Ella me dijo puras mentiras Creí en ella y me dejó Solo llamó para decirme Se ha acabado la relación Y ahora es muy triste la vida Y ahora estoy solo en el mundo Un amor me cortó el corazón Dejando moribunda mi alma Me duele el alma mi Me duele el alma, Miguel Me duele el alma, Miguel Me duele el alma, Miguel Mi amorcito, ni aguas dijo Solo soltó un tiro certero Que le costaba poco a poquito Un tiro de gracia a mi corazón Y ahora es muy triste la vida Y ahora estoy solo en el mundo Un amor me cortó el corazón Dejando moribunda mi alma Me duele el alma, Miguel Me duele el alma, Miguel Me duele el alma, Miguel Me duele el alma, Miguel